Arre Unicornio Es un juego de roles ocultos ambientado en un manicomio de muy bajo presupuesto. Los enfermos mentales están al borde de la locura con tanto tratamiento chungo. Por ello, la única solución viable que les queda es intentar escapar del manicomio que los retiene. ¿Qué medios utilizarán para salir? Solo depende de ti. Los doctores tendrán que ser avispados para que no se escape ningún enfermo. Pero cuidado, no te puedes fiar de nadie. En este manicomio están todos locos menos yo. Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo reseña de Arre Unicornio. Un juego de 2 a 8 jugadores compartido durante aproximadamente unos 20-40 minutos y a partir de 10 años. Editado en castellano por Zacatruz y Cereber Games. Que de aquí les mandamos un saludo. Y su autor es Cere Venteo y e ilustrado por Blair Ballesteros. Bueno, pues aquí tenemos un juego de caja pequeña de roles ocultos. Así que si os gustan los juegos de roles ocultos, este juego os va a gustar. Voy a explicar un poquito cómo funciona y después daré mi impresión. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital los componentes del juego. Tenemos un mazo de cartas que en función del número de jugadores, todas las cartas tienen arriba a la izquierda un numerito. Entonces si somos, por ejemplo, 6 jugadores, pues todas las cartas que tengan un número superior al 6 las vamos a retirar del juego. Luego tenemos dos cartitas de ayuda que con esto ya vamos a poder jugar porque viene aquí descrito lo que podemos hacer en nuestro turno, ¿vale? Que lo vamos a poner en mitad de la mesa y luego las cartas de roles ocultos, ¿vale? Que tenemos, pues tenemos diferentes enfermos mentales, como estáis viendo aquí, estos son los enfermos mentales. También tenemos el director del manicomio, tenemos a Basilio Maroto, que es el limpiador y el vedel, que tenemos aquí estos dos, que son otro equipo, digamos. Y luego tenemos a los doctores, ¿vale? Digamos que estos son los diferentes roles que vamos a tener en función del número de jugadores. ¿Cuáles se van a coger? Pues cogeremos las instrucciones y aquí viene una tablita donde en función del número de jugadores se van a repartir unos roles u otros. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues repartiremos una carta de rol oculto a cada jugador en secreto y cada jugador va a empezar con tres cartas, que las va a tener en la mano. Y haremos lo que pone en esta cartita. Es así de sencillo. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a explicar, porque como sabéis, en los juegos de rol oculto cada uno va a ser un personaje que va a estar en secreto y cada uno va a tener una misión para ganar. Entonces, la misión de los enfermos mentales es la de escapar. ¿Vale? Para escapar de la... iba a decir de la prisión. Para escapar del manicomio necesitan tres objetos para poder escapar. Bueno, entonces, si un enfermo mental consigue un plano, que lo pone en su zona de juego, un plano, una llave maestra y un uniforme médico, en este caso, cuando acabe su turno, si tiene estas tres cartas bajadas, pues dirá, ¡ah, el unicornio! y ganará la partida. ¿Vale? Vale, pero esto puede pasar que en el juego, pues, esté jugando el director, que esté jugando el limpiador y que esté jugando el vedel. Si nos damos cuenta, estos tres personajes tienen los tres simbolitos que necesitan, o sea, las tres cartas que necesitan los enfermos mentales para escapar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros a estos personajes le ponemos una camisa de fuerza, significa que ese personaje, ¿vale? Hace que no nos haga falta ese tipo de símbolos, por ejemplo, si el director está, bueno, el director, o... Sí, el director está con una camisa de fuerza, para escapar solo necesitaríamos estos dos objetos. ¿Qué está el limpiador? Pues solo necesitaríamos la llave, ¿vale? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, esa sería la forma de ganar de los enfermos mentales. Luego tenemos, por otro bando, el director y los doctores. Para ganar ellos, tienen que haber apresado, o sea, haberle puesto la camisa de fuerza a todos los enfermos mentales. Si lo consiguen poner todos los enfermos mentales en la camisa de fuerza, ganará el equipo de los doctores y el director. Vale, y luego tenemos, el que sea el empleado de limpieza y el vedel, estos personajes no tienen opción a ganar. Entonces diréis, jolín, si me toca este personaje, ¿qué pasa? ¿Qué pierdo? No. ¿Por qué? Porque en nuestro turno, vale, una vez explicado eso, en nuestro turno podemos hacer varias cosas. Podemos o usar dos cartas, o intercambiar dos roles secretos, ¿vale? A no ser que seamos el doctor, que ahora explicaremos eso. Bien, pues entonces, imaginemos que, una vez ha habido esto, vamos a retirar las cartas de aquí, se colocarían las cartas, ¿vale? Imaginemos que hay un director, un este, uno de la limpieza y una doctora. No sé exactamente si con cuatro se ponen esos personajes, pero bueno. Imaginemos que, pues bueno, a cada jugador se le reparte un rol oculto. Y como hemos dicho, cada jugador va a empezar con tres cartas, ¿vale? Entonces, en nuestro turno, ¿qué podemos hacer? Como hemos dicho, en esta cartita de reglas básicas, viene lo que podemos hacer. Puede pasar dos cosas, que tengamos un turno normal o que tengamos un turno con tres o más tratamientos chungos. En función de lo que tengamos, pues vamos a hacer o lo de arriba o lo de abajo. Imaginemos que no tenemos los tres tratamientos chungos o más. Vale, pues vamos a realizar nuestro turno normal. Nuestro turno normal, ¿en qué consiste? Vale. Hay distintos tipos de cartas, ¿vale? Las cartas azules, como estas, son enfermedades mentales. Entonces, en tu turno, cuando alguien se la pone a alguien, se la coloca encima de él, delante, y cuando le toca, antes de resolver nada, antes de hacer nada, va a resolver la carta de enfermedad mental. En este caso dice, no puedes jugar ninguna carta durante este turno, aprovecha para hacer intercambios de rol, si quieres, y no eres el doctor. ¿Vale? Entonces, vas a hacer esta función y la descartarás. Ahora, imaginemos que un personaje tiene ya una enfermedad mental y otro le quiere poner otra enfermedad mental. No va a tener dos, sino que la va a poner arriba, encima de esta. Cuando la resuelva y la quite, esta se hará en el siguiente turno. Las enfermedades mentales se las podemos poner a cualquier jugador, incluso a nosotros también nos las podemos poner a nosotros mismos. Algunas cartas nos va a venir bien ponérnoslas y otras no, evidentemente. Vale, pues como hemos dicho, primero se resolvería la enfermedad mental y después se descartaría la carta. Después de eso, como hemos dicho, si está jugando este jugador, podría hacer dos cosas. Bueno, primero robaría dos cartas del mazo y ya tendría todas las cartas que tenga en ese momento. Y ahora puede elegir o jugar dos cartas de su mano o, si no es ningún doctor, puede intercambiar su rol oculto con la de otro personaje. Siempre y cuando el otro personaje no esté revelado su carta de personaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros jugamos una carta de camisa de fuerza a otro jugador, por ejemplo, si este está aquí y le pone la camisa de fuerza, si es un enfermedad mental o cualquiera de los otros personajes que hemos dicho, menos doctor, se le pone la camisa de fuerza y este personaje ya no puede intercambiar el rol oculto. ¿Vale? Además de que no puede escapar. ¿Cómo nos vamos a poder quitar la camisa de fuerza? Pues con unas tijeras. Cuando estemos en nuestro turno podemos usar las tijeras, ¡pum! Fuera. Y nos las quitamos. ¿Vale? Y volveríamos a poner nuestro rol oculto boca abajo. Como hemos dicho, en nuestro turno podemos usar dos cartas o intercambiar nuestros roles con alguien que los tenga descubierto. A no ser que seamos el doctor, que es este caso, que no puede intercambiar el rol con nadie. Solo se lo pueden cambiar a él. Ya está. Vamos a jugar esas dos cartas y cuando terminemos de jugar esas dos cartas tendremos que quedarnos en la mano con tres cartas. Y ya está. Se terminaría nuestro turno. ¿Vale? Eso sería, digamos, un turno normal. Pero puede que tengamos que hacer un turno especial. Bueno, especial. Si tenemos tres cartas de tratamiento chungo, ¿vale? Nos vamos a fijar en la otra parte, en la de abajo. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es descartar una enfermedad mental, vamos a robar una carta y después vamos a descartar hasta tener tres cartas en la mano. Y ahí descartaríamos estas tres cartas de tratamiento chungo. Y listo. Y ya le tocaría el siguiente turno. Digamos que cuando alguien se junta con tres tratamientos chungos es como casi perder un turno. ¿Vale? Y ya está. Vamos a ir jugando así hasta que pase algo de lo que hemos dicho al principio del vídeo. Ahora, voy a explicar un poquito por encima qué hace cada carta. ¿Vale? Y ya está. Hemos dicho que todas las cartas azules estas son enfermedades mentales que se van a poner los jugadores y cuando le toque su turno, pues realiza lo que ponga. Las tijeras sirven para romper, si alguien tiene la camisa fuerte, rompérsela y quitársela. Las rosas son los tratamientos chungos. Luego tenemos aquí el suero de la verdad. El suero de la verdad se lo enseñamos a alguien, ¿vale? Se lo ponemos y entonces esa persona tiene que decir yo soy, pues no sé quién. Y vuelvo a darle la vuelta. Tenemos la jeringuilla esta que sirve para anular el efecto de cualquier carta. Por ejemplo, me ha echado un suero de la verdad y digo, quieto, parado. Que no quiero que me... que decir la verdad. Y ya está. Luego, el gas, el gas lacrimógeno. Imaginemos que este personaje está aquí descubierto y alguien echa el gas lacrimógeno. Pues todas las cartas que estén boca abajo se van a repartir, se van a barajar otra vez y se van a repartir de nuevo. Las que estén boca abajo. Luego, bueno, tenemos los objetos diferentes para escapar, como hemos dicho. Y aquí tenemos desechos médicos. Podemos buscar del mazo de escarte cualquier objeto de escapada. Luego tenemos la dama. Si vemos que alguien va a escapar, que va a acabar su turno, la usamos y en ese momento no pueden escapar. Tendría que esperar otro turno y si llega al final de su turno con las condiciones de escapada, pues ganaría. Digamos que esto es... todavía no va a ganar. Y le das como un turno más a los demás para fastidiarle. Y yo creo que... Ah, bueno, sí, me falta esta. Que la inspección médica... Esto sirve para anular un intercambio. Imaginemos que yo no quiero que me cambien el personaje. Y dice, te lo cambio. ¡Eh, quieto, parado! Que tengo una inspección médica. Y no te lo cambia. Y ya está, no hay más cartas. Así como hemos dicho, vamos a ir jugando hasta que cada jugador, o sea, cada uno tiene su meta, su objetivo. El que consiga el objetivo que hemos dicho al principio, pues será el ganador de este arreunicornio. Ya he visto un juego bastante sencillo, un juego de roles ocultos. Si gustan los juegos de roles ocultos, pues este mula. O sea, mula. Tiene un montón de acciones. Hay diferentes juegos de roles ocultos, ¿no? Hay juegos de dos cosillas nada más y mucho hablar, pu, 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 pu. Y otros, pues en el que sí, que tenemos roles ocultos, pero tenemos cartas, que vamos a jugar. Y la parte de charlar, pues tiene menos. Este juego es menos de charlar y más de jugar con las cartas. Entonces, si os molan los juegos de roles ocultos, creo que puede ser una muy buena opción que lo tengáis. ¿Qué pasa con este tipo de juegos? Que cuantos más jugadores, mucho más divertido. Más personajes, más interacción. Tiene una interacción brutal porque en plan te pongo a ti una enfermedad, se la puedes haber puesto a otro. Yo no soy enfermo. Yo también soy doctor como tú, no sé qué. O sea, mil historias y al final es un juego de pique, ¿no? El tema de las ilustraciones del juego me parece muy acertado por el tema de que estamos en un manicomio, unicornio, o sea, todo es como súper raro, ¿no? Que estamos locos, todos. De hecho, en la caja la introducción te dice que todos están locos menos yo, ¿no? O sea, menos el propio que está hablando. O sea, que realmente todos están locos. Y creo que está súper bien ilustrado. El juego es muy sencillo, ya habéis visto. Simplemente se explica en dos segundos. Le dice, bueno, pues cada uno tiene un objetivo. Los enfermos tienen que escapar del manicomio y los doctores intentan poner la camisa a fuerza a los malos y estos, bueno, los enfermos mentales. Y el limpiador y el vedel, pues no pueden ganar. Tienen que intentar cambiar el rol oculto. O sea, es súper sencillo. Y ahora, como todas las cartas vienen descritas en lo que funciona, o sea, para qué vale. O sea, simplemente lees lo que pones y ya. Entonces, pues no sé, me ha gustado el juego, la verdad. Pero como digo, pues al jugarlo con bastantes personas. Si os gustan los juegos de rol oculto, este juego os va a encantar, estoy seguro. Y nada, dejadme en los comentarios qué os parece este arre unicornio. Si os gustan los juegos de rol oculto. Y no sé, un poco de feedback, como siempre decimos, ¿no? Como siempre, si os gustó el vídeo, le dais a me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!